ahora abrir la palabra del señor en el libro de eclesiastes el libro de eclesiastes y vamos a estar leyendo el capítulo 11 versículo 1 al versículo 6 libro de eclesiastes capítulo 11 versículo 1 al versículo 6 y dice así la palabra del señor echa tu pan sobre las aguas que después de muchos días lo hallarás reparte tu porción con siete o aún con ocho porque no sabes qué mal puede venir sobre la tierra si las nubes están llenas derraman lluvia sobre la tierra y caiga el árbol al sur o al norte donde cae el árbol allí se queda el que observa el viento no siembra y el que mira las nubes no ciega como no sabes cuál es el camino del viento o cómo se forman los huesos en el vientre de la mujer encinta tampoco conoces la obra de dios que hace todas las cosas de mañana siembra tu semilla y a la tarde no de reposo a tu mano porque no sabes si esto o aquello prosperará o si ambas cosas serán igualmente buenas antes de empezar a exponer este pasaje en concreto del que hemos podido sacar siete consejos para la vida estos consejos que vamos a traer hoy aplican tanto para la obra del señor como para la vida diaria a mí me gustaría empezar este mensaje de hoy exponiendo algo que me sucedió hace tiempo según donde yo había crecido en el señor donde yo había conocido al señor la predicación que acostumbramos a hacer era muy motivacional y muy temática lo que nosotros acostumbramos a hacer o así me habían enseñado a predicar era elegir un tema y buscar todos los versículos de la biblia que hablaran de ese tema y repetir y repetir y repetir y repetir hacíamos ese tipo de predicación y siempre al final intentando llevar un mensaje que animara o que motivara también a las personas así que el centro no era una predicación expositiva cuando fui madurando en el señor cuando mis ojos se fueron abriendo a lo que era correcto a la hora de exponer la palabra y de cómo sería la forma más prudente más sensata de entender las escrituras y también de exponerlas a la congregación descubrir lo que era la predicación expositiva entonces después de haber estudiado un tiempo sobre predicación expositiva haberlo informado sobre predicación expositiva decidí empezar a elegir un libro y exponerlo de forma sistemática a nuestra congregación cuando yo empiezo a predicar de forma sistemática nuestra iglesia el libro en el que me decido aventurar en uno de los primeros meses de predicación expositiva fue el libro de eclesiastes y de esto hace ya bastantes años aproximadamente hace unos cinco años que empezamos a trabajar un poco con el tema de la predicación expositiva y a predicar sistemáticamente libros de la biblia en nuestra congregación hace cuatro o cinco años que lo estuvimos haciendo cuando yo empiezo a trabajar con el libro de eclesiastes yo era nuevo era novato en el tema de la predicación no se me daba muy bien y mucho menos sabía bien bien lo que era predicar expositivamente había estudiado había leído libros pero no sabía y no sabía aplicarlo estaba en proceso de aprendizaje aún así me aventuré con este libro y quiero decir algo ahora que miro atrás y he visto notas de mis sermones en el libro de eclesiastes fue un completo desastre cuando he hablado con amigos y hermanos y con otros pastores y expositores de la palabra sobre predicación expositiva y les cuento mi experiencia que al empezar con el libro de eclesiastes algunos se llevan las manos a la cabeza porque francamente el libro de eclesiastes no es el más sencillo a la hora de estudiar cuando uno está empezando nosotros tenemos por ejemplo textos que el género que contienen es narrativa por ejemplo vemos los evangelios están llenos de hechos acontecimientos el libro de hechos o vemos también libros históricos del antiguo testamento que simplemente narran de forma casi siempre muy literal cosas que suceden y es fácil de interpretar es fácil de entender y por consiguiente es fácil de exponer a la congregación pero cuando nosotros leemos eclesiastes no sé si soy yo que soy muy torpe o si soy yo que no tenía mucha experiencia y era también muy nuevo en esto pero el libro de eclesiastes nunca lo he considerado el más fácil para entender si coges a una persona nueva convertida y le das los evangelios es muy posible que sola llegue a comprender muchas cosas pero si tú le das a una persona nueva en el señor el libro de eclesiastes seguramente se va a hacer un lío y no va a entender muchas cosas porque en el libro de eclesiastes hay momentos en los que encontramos a salomón escribiendo como si la vida no tuviera ningún sentido yo siempre le digo esto a las personas la primera vez que yo leí el libro de eclesiastes yo me imaginaba a un salomón completamente deprimido como alguien que no le ve sentido a la vida y que está deseando morirse porque ni siquiera la diversión ni el intelecto ni la sabiduría ni el dinero le dan placer ni le encuentran sentido a nada entonces yo vi el libro de eclesiastes como el libro de un depresivo y no entendía muchas cosas y concretamente este capítulo el capítulo 11 tenía expresiones que yo no entendía como la que vemos en el primer versículo echa tu pan sobre las aguas que después de muchos días lo hallarás cuando yo entendí eclesiastes empecé a abrir mis ojos y ver muchas más cosas en profundidad pero la primera vez que alguien lee eso y que no conoce mucho al señor yo no sé si tú llevas mucho tiempo con el señor pero si yo simplemente te dijera le eclesiastes 11 1 y explícamelo y leyeras esto echa tu pan sobre las aguas que después de muchos días lo hallarás que habrías entendido que entiendes tú de esa frase que nos está queriendo enseñar el señor que está intentando decir el autor en ese libro así que es un libro difícil es un libro complejo así que no quiero poner en duda que pueda cometer incluso algún error a la hora de interpretarlo pero sí que es cierto que he leído muchos comentarios sobre el libro de eclesiastes he estudiado mucho el trasfondo del libro de eclesiastes el contexto del libro de eclesiastes el idioma original las palabras originales del libro de eclesiastes y juntando todo el libro de eclesiastes he empezado a entender muchas cosas después de estudiarlo muy profundamente y es por eso que uno de estos días de esta semana yo quería traer un mensaje que tuviera que ver con este libro porque seguramente vamos a citar versículos que pueden resultar extraños pero que después de explicarlo vas a pensar y vas a decir wow pues tiene sentido no lo había visto pero ahora sí tiene sentido así que lo que yo pretendo hacer hoy son dos cosas he sacado siete consejos para la vida para el trabajo normal nuestra vida normal y que también sirve para aplicar a nuestro trabajo en la obra de dios eso en cuanto a aplicaciones pero también intentaré explicar lo que quiere decir cada uno de estos versículos que hemos leído de eclesiastes capítulo 11 y versículos del 1 al 6 así que vamos a entrar con esas siete frases que van a ser siete consejos siete explicaciones y un pasaje que a lo mejor al principio puede resultar raro espero que después de hoy digas oye juan manuel pues ahora lo he entendido y me ha gustado y he aprendido así que mi mayor deseo en este momento es que después del rato que estemos juntos hayas aprendido algo y posiblemente algo nuevo para ti en el libro de eclesiastes así que vamos al primer consejo el primer consejo lo hemos titulado de la misma manera que empieza el versículo echa tu pan en el agua echa tu pan en el agua el versículo 1 de eclesiastes 11 dice echa tu pan sobre las aguas que después de muchos días lo hallarás echa tu pan sobre las aguas que después de muchos días lo hallarás sin embargo cuando yo leo este texto echa tu pan sobre las aguas porque después de muchos días lo hallarás yo encuentro poco sentido en esto porque mi cabeza lo primero que vio y que pensó cuando leí esto es alguien con una barra de pan como las que tenemos aquí en españa yo mismo cogiendo una barra de pan haciéndola migajas no trocitos pequeños y echándolas en el mar o en el río y dice que que echemos nuestro pan sobre las aguas porque qué pasará luego si echamos el pan sobre las aguas dice salomón que después de muchos días lo voy a encontrar pero yo estaba pensando y digo no a ver esto no cuadra esto no tiene ningún sentido yo no soy físico no soy matemático no soy científico no encuentro y conozco las propiedades internas y profundas del pan más allá de harina y levadura y agua hasta donde yo sé pero creo que si tú deshaces trozos de pan y lo echas sobre el agua cuando vuelvas dentro de unos días ahí no va a estar automáticamente mi cabeza piensa si yo desmigo pan y lo echo en el agua eso se va a empezar a descomponer y deshacer y y no queda nada a mí me pasa yo soy un aficionado al pan amo el pan y no hay nada más bueno en el mundo que el pan mojado en leche yo no sé si ustedes en vuestro en sus países hacen esto pero aquí en españa somos fan número uno del pan podemos pasar sin arroz podemos pasar sin 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 verduras podemos pasar sin muchas cosas pero no nos quites el pan yo sé que para el latinoamericano porque conozco un poco la cultura brasileña y el tener hermanos de diferentes congregaciones me ha permitido saber esto sé que para muchos lugares de latinoamérica pasa con el arroz si tú les quitas le quitas el arroz a un brasileño le quitas la comida ellos si falta el arroz en la mesa no hay comida todavía y sé que en muchos países es así con el arroz los frijoles aquí en españa es con el pan nosotros comemos pan a diario con el pan por la mañana en tostadas con mantequilla y mermelada pan al mediodía con nuestra comida mojadito en nuestra salsa a media tarde cogemos otro pedazo de pan y nos hacemos un sándwich y por la noche comemos más pan con la cena es decir cogemos pan con otras cosas esa es la alimentación nuestra pero cuando yo era pequeño recuerdo que cogía una taza quizá como esta no cogía una taza con mi leche calentita mi mi colacao calentito de chocolate y yo cogía mi pan y lo mojaba o hermano si yo tardaba un minuto o diez segundos en quitar ese pan se me caía al fondo no sé si les habrá pasado esa escena es maravillosa es cuando uno uno está mojando y hace el pan y le salpica todo porque el pan pierde consistencia pierde fuerza y se deshace dentro de la taza entonces yo pensaba en este versículo echa tu pan sobre las aguas que dentro de unos días volverás y ahí estará y yo digo no entiendo nada absolutamente nada porque si yo yo entiendo todo el capítulo lo relaciono mucho con cosas que tienen que ver con la agricultura pero yo quiero hablar de dos cosas por ejemplo la pesca yo conocía una persona que para pescar hacía lo siguiente cogía pan y se va a un sitio donde había muchos peces y echaba muchos trozos de pan que los peces les encanta iban a comer a comer a comer y él no pescaba ese día sólo tiraba pan y los alimentaba y los peces estaban ahí comiéndose migajas de pan trozos de pan felices en la orilla de ese de ese río de ese lago comiendo mucho pan al día siguiente esa persona volvía y volvía a echar el pan en las aguas y ahí volvían los peces y comían muchísimo pan al día siguiente lo volvía a hacer y eso lo hacía por dos o tres días no pescaba simplemente alimentaba a los peces pero parece que los peces lo sabían y cada día llegaban multitudes de peces a comer el pan pero al cuarto día o al quinto día llegaba pero no sólo tiraba un poco de pan sino que usaba su caña con un poco de pan en el anzuelo con un poco de pan en el ganchito del fondo y ahí los peces confiados mordían el anzuelo y él tenía grandes momentos de pesca él hacía una inversión él tiraba el pan el pan se lo comían pero era algo que al final iba a dar fruto días después a lo mejor el tema de la pesca no tiene nada que ver con ese texto porque estoy seguro que tiene que ver con la agricultura en aquel entonces había muchas plantaciones por ejemplo de maíz por eso se habla de pan había plantaciones también de maíz y lo que se hacía por costumbre era esperar que había grandes cantidades de agua sobre la tierra cuando llovía mucho y grandes cantidades de agua habían caído sobre la tierra y literalmente se veían charcos de agua sobre la tierra ahí el agricultor lanzaba las semillas lanzaba el pan y con el paso de los días esas semillas empezaban a brotar ahí sí que empezó a tener sentido ese versículo que no tenía sentido dice que tiraba el pan y a los días llegaba y lo encontraba en ese lugar que tiraba el pan sobre las aguas y a los días llegaba y encontraba ese pan en ese lugar cuando la gente sembraba el maíz veía como el agua estaba cubriendo la tierra después de lluvias intensas y tiraban las semillas tiraban las semillas literalmente sobre pedazos de tierra llenos de agua tiraban las semillas y luego con los días eso había dado fruto de qué está hablando este versículo este versículo está hablando de lo primero que hacemos cuando trabajamos se llama invertir en esta vida muchas veces tenemos que hacer inversiones que van a dar fruto con el tiempo como he dicho esto habla de esto esto habla de la agricultura de un agricultor que hace una inversión que tira sus semillas que tira sus semillas de trigo encima de las aguas y aparentemente parece que se han perdido se ha echado a perder pero llega después de unos días y ahí está el fruto ahí están esas semillas germinando y empezando a dar fruto que el día de mañana dará fruto al 30 al 60 o al ciento por uno de esas semillas nacerán grandes plantas ahí entonces lo que yo veo es una enseñanza una enseñanza que habla sobre la inversión que hay que hacer la inversión que hay que hacer para que el día de mañana haya cosecha hay que sembrar para el día de mañana cosechar pero no es un proceso rápido uno no siembra hoy cosecha la misma tarde nosotros casualmente y quería elegir ese texto por esto mi esposa estuvo sembrando estos días en nuestro pedacito de tierra maíz y subimos y ella sube a ver el otro día y me contaba que había hecho un agujerito en la tierra para ver si realmente estaba pasando algo o había echado a perder todas las semillas y que dice que el baile estaba partiendo y estaba empezando a nacer un poquito de hojitas así de plantita entonces claro que va a dar fruto pero va a dar fruto a su tiempo pero primero hay que invertir no podemos esperar a hacer algo y que dé resultado al momento así que el primer consejo que traemos para la vida en el trabajo para nuestra vida diaria según lo que nos está enseñando este texto es que muchas veces si queremos algo en un futuro tenemos que invertir en el presente yo no puedo pretender ser mañana arquitecto seguramente en españa al menos me va a llevar unos 4 o 5 años de inversión de estudios de recursos económicos para mañana sembrar una carrera universitaria como arquitecto y poder ejercer arquitectura y entonces quizá tendré un buen salario trabajar en un despacho pero hay que hacer una inversión el problema que hay gente que quiere cosechar sin sembrar y esto no estoy hablando de dinero estoy hablando de todo en la vida todo en la vida uno tiene que cosechar para sembrar y esto también aplica a la obra del señor también aplica a la obra de dios a veces queremos que la obra de dios se multiplique de la noche a la mañana y corremos a librerías cristianas en busca de libros de multiplicación y los hay cómo hacer crecer tu iglesia en 15 días cómo pasar de una mini iglesia a una macro iglesia en sólo un año y los pastores ambiciosos corriendo detrás de esos libros multiplícate haz multiplicación haz esto de 12 en 12 y así crece expande y siempre buscando eso rápido porque somos la generación del atajo somos la generación del camino corto somos la generación del poco esfuerzo somos la generación de lo quiero para hoy lo quiero rápido y lo quiero ya y lo quiero a mi gusto pero no es así las cosas en la vida siguen un proceso y por ejemplo yo sé que en nuestra iglesia local mañana habrán otros pastores pero hay que empezar a invertir en ellos hoy no saben que van a ser pastores yo tampoco sé que van a ser pastores pero hay que empezar a invertir en esos hombres hoy y mañana alguno dará fruto mañana habrán predicadores habrán maestros habrán pastores habrán misioneros pero eso no van a ser de la noche a la mañana tenemos que empezar a hacer inversiones en la obra de dios hoy invertir en enseñanza invertir en discipulado invertir en tiempo en dedicación y cosecharemos mañana o los pastores que pretenden sembrar una obra plantar una iglesia y en un año tener multitudes acaban negociando el evangelio y torciendo la verdad sólo por querer números pero la realidad es que si hacemos las cosas debidamente y empezamos a sembrar en la vida y en los corazones de las personas la palabra del señor dará fruto la gente no cambia de la noche a la mañana es como el proceso de santificación nosotros vamos dando palabra de dios nosotros vamos sembrando el evangelio en sus corazones y en un futuro veremos el fruto viendo cómo cambian sus vidas pero ese texto nos dice esto hay que hacer inversiones para el día de mañana ver resultados y eso aplica a la vida y eso aplica también a la obra del señor mira por ejemplo este pasaje primera carta de pablo a los tesalonicenses capítulo 1 versículo 4 al versículo 8 dice sabiendo hermanos amados de dios su elección de vosotros pues nuestro evangelio no vino a vosotros solamente en palabras sino también en poder y en el espíritu santo y con plena convicción como sabéis qué clase de personas demostramos ser entre vosotros por amor a vosotros y vosotros y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del señor habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación con el gozo del espíritu santo de manera que llegasteis a ser un ejemplo para todos los creyentes en macedonia y en acaya porque saliendo de vosotros la palabra del señor ha resonado no sólo en macedonia y acaya sino también por todas partes vuestra fe en dios se ha divulgado de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada mira el apóstol pablo dice que hay regiones de acaya de macedonia y de otras zonas donde ellos no tienen que hablar nada porque porque la palabra de los tesalonicenses el testimonio de los tesalonicenses ha empezado a invadir acaya a invadir macedonia y a invadir otras regiones te das cuenta pablo va y siembra en tesalónica empieza a predicar en tesalónica se planta una iglesia en tesalónica dice que va con palabra con el poder del espíritu santo con plena convicción con un buen testimonio y que acaba pasando con los creyentes de tesalónica reciben esa palabra y acaban volviéndose imitadores de ellos y del señor y acaban siendo un ejemplo para macedonia para acaya y para las regiones que estaban cercanas entonces yo digo crees que esto pasó en una semana crees realmente que esto pasó en cuestión de 15 días no esto fue un proceso pablo llegó lanzó la semilla de la palabra plantó esa obra plantó esa iglesia levantó los hermanos dejó personas para que siguieran disipulando y trabajando y al final recogió el fruto con una iglesia ejemplar en otras regiones entonces lo primero que nos encontramos es esto al principio no podemos ver resultado pero el sembrador debe ser paciente sólo después de muchos días encontraremos el resultado de lo que estamos sembrando si hay algo que hace daño en la vida es la impaciencia personas que lo quieren todo hoy ahí estoy intentando luchar por resolver cosas en mi matrimonio vale empieza a sembrar con con diálogo con con charlas con comunicación pero no esperes el cambio en una semana yo quiero empezar a trabajar estudiar las escrituras para entender mejor la palabra del señor vale empieza a estudiar compra buenos materiales comentarios bíblicos biblias de estudio libros que te muestren el idioma original en griego en hebreo estudia profundamente versículo a versículo ay pero me va a llevar tiempo sí pero el día de mañana serás un gran con un gran entendedor de la palabra del señor mira por ejemplo yo hace cinco años yo leí echa tu pan sobre el agua y dentro de unos días lo hallarás y yo no entendía nada y luego lo ahora lo entiendo entiendo lo que quiere enseñar el versículo entiendo lo que quiere enseñar salomón con ese pasaje pero eso ha llevado que he tenido que sembrar en mi vida espiritual durante mucho tiempo estudio lectura investigación leer palabra palabra entender el libro entero entender el contexto entender un montón de cosas y ahora gracias a dios puedo hablar y la gente decir ahora mira qué bien que lo sepas sí pero no lo aprendí ayer ha llevado muchas horas de estudio hay personas que me hacen mucha gracia que dicen a ese pastor enseña bien ese pastor sabe mucho pero te digo algo no hay ningún pastor que se va algo que tú no puedes saber porque si el pastor enseña la biblia lo que él sabe de la biblia tú lo puedes aprender también pero seguramente detrás de ese pastor habrán horas y horas y horas y horas de estudio así que yo también te digo que si tú inviertes horas y horas y horas de estudio en la palabra tú mañana podrás tener un conocimiento maravilloso de las escrituras y de la palabra del señor pero no esperes leer la biblia media hora al día y mañana ser un erudito a la hora de explicar las escrituras el primer consejo es echa tu pan sobre el agua siembra invierte y ten paciencia porque cosecharás el fruto a su debido tiempo vamos al segundo consejo si eres de los que les gusta apuntar si eres de los míos de los que toman nota este es el segundo comparte con siete y aún con ocho comparte con siete y aún con ocho versículo 2 mira que leemos reparte tu porción con siete o aún con ocho porque no sabes qué mal puede venir sobre la tierra no hay nada peor que leer un texto y pensar que una cosa no tiene nada que ver con la otra salomón me acabas de decir que lance mi pan sobre las aguas y que a los días lo voy a encontrar y ahora de golpe dices que comparta con siete o con ocho y porque no sé qué mal va a venir sobre la tierra a ver salmón que comparta el que el pan el fruto con siete con ocho personas qué mal va a venir de qué estás hablando son cosas difíciles pero nosotros estamos hablando de agricultura verdad probablemente se refiere incluso al mismo trigo a como hemos dicho echar las semillas verdad sobre esa tierra mojada y que al tiempo daría su fruto pues ahora vamos entonces a seguir pensando en la agricultura porque las cosas no se van a ir de un sitio para otro vamos a seguir pensando en la agricultura voy a darles un ejemplo yo sé que muchos de ustedes conocen el trabajo del campo yo no lo conozco mucho y me tuve que informar y tuve que investigar pero tengo hermanos en la congregación por ejemplo hay un hermano muy conocido nuestro amigo nuestro que lleva años con nosotros que sé que él ha trabajado en plantaciones de soja por ejemplo y yo sé por ejemplo que hay otros hermanos que tienen plantaciones donde hay arroz y otros hermanos que cosechan también maíz pero hay una cosa que yo empecé a hablar con varios hermanos y que encontré en común casi ningún agricultor se dedica a una sola cosa a veces pasa pero es muy raro que un agricultor solo tenga soja es más común que un agricultor tenga soja y tenga lo mejor arroz y tenga lo mejor plantación de yuca o tenga lo mejor plantación de maíz incluso que tenga un poco de ganado y saben por qué los agricultores normalmente tienen varias cosas ahí voy a entender el texto miren por qué porque los agricultores tienen varias cosas porque imagínate que un día un tiempo hay una mala cosecha de soja si tú depositas toda tu confianza en la soja si todos tus recursos todo tu dinero y todo tu alimento y tu provisión depende del resultado de la plantación de soja y un año la soja falla y sólo tienes soja ese año te vas a endeudar ese año vas a pasar hambre ese año un montón de cosas van a suceder negativas entonces qué pasa que los agricultores acostumbran a invertir en más de una cosa porque porque si falló la soja todavía tengo el arroz o todavía tengo la yuca o todavía me queda un poco de ganado de ovejas o de vacas porque si algo me falla tengo otro recurso eso es lo que quiere decir el texto cuando dice reparte con siete o aún con ocho porque no sabes qué mal vendrá sobre la tierra es decir no no hagas sólo maíz siembra maíz pero siembra también arroz y siembra a lo mejor también manzanas o siembra también no sé otro tipo de de semilla porque mañana el maíz se puede estropear pero tendrás otros recursos se refiere a eso el pasaje hacer inversiones diferentes y no poner toda nuestra confianza en un solo recurso yo no soy agricultor yo estudié administración y dirección de empresas y una de las cosas que hablamos cuando estudiamos administración y dirección de empresas y siempre sale en algún tema de comercio en algún tema de inversiones en algún tema en alguna asignatura es el tema de la bolsa de valores cuando uno piensa en bolsa de valores por ejemplo vemos hoy que quien haya depositado todos sus recursos en petróleo ahora mismo tiene un problema ahora mismo el petróleo está a la baja con todo lo que ha pasado alrededor del mundo el petróleo se ha visto completamente afectado y si alguna persona tenía todos sus recursos puesto en el petróleo y había invertido todos sus recursos en acciones que tenían que ver con el petróleo esa persona tiene un serio problema sin embargo si alguien había puesto todas sus acciones en zoom en la aplicación de videollamadas con todo lo que ha sucedido iglesias usando zoom familias usando zoom se han hinchado a ganar dinero pero el problema de hacer inversiones solamente en una empresa o en un tipo de acciones que significa el problema es que si fallan te vas a pique con todo por eso cuando uno estudia el mercado de valores y habla de invertir en bolsa si a lo mejor y es un ejemplo así tiene mil dólares para invertir lo justo sería que hiciera que voy a invertir 250 dólares normalmente la gente invierte mucho más pero voy a invertir 250 dólares en amazon voy a invertir 250 dólares en oro voy a invertir 250 dólares en petróleo porque a la que esto termine va a volver a subir como un cohete y voy a invertir 250 dólares en netflix que está de moda netflix y todo el mundo se está suscribiendo a netflix es el futuro netflix y al final mañana ganaré dinero con netflix pero si falla por ejemplo con todo el petróleo pues mira todavía me queda amazon la gente no puede salir a la calle el petróleo ha bajado pero amazon ha crecido porque porque la gente no puede salir a la calle las compras por internet han crecido un montón están de moda entonces ahora estoy ganando con amazon lo que estoy perdiendo con petróleo y mis recursos no se ven afectados entonces espero que con el ejemplo de la agricultura y el ejemplo de la bolsa de valores estén entendiendo el texto cuando dice reparte con siete o aún con ocho porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra es decir reparte con personas o reparte con con productos porque si uno falla tienes los otros porque siempre puede venir un mal sobre la tierra nada ha garantizado que nada malo te va a pasar que como eres cristiano ninguna cosecha te saldrá mala eso no es una promesa eso no es una garantía puede venir una mala época y tú tienes otros recursos ahí aguantándote entonces esto como hemos dicho yo quiero aplicarlo también a la obra del señor que quiero decir con esto la obra del señor no puede depender de sólo una persona es muy peligroso cuando las iglesias dependen de un pastor de un pastor yo sé que es normal al principio no se forman varios pastores hombres capaces en una semana en un año ni en cinco años eso requiere años invirtiendo invirtiendo pero todas las iglesias deberían invertir en formar en capacitar y en levantar otras personas para que la iglesia no dependa de la de un solo pastor por ejemplo a mí me han llegado casos de iglesias que me dicen a mira teníamos un pastor durante 20 años el pastor murió y ahora la iglesia pasó a las manos de su mujer como que locura es esa siempre es que no había nadie y que hace un pastor 20 años solo o mira el pastor estaba por 15 años ahora ha muerto y la iglesia está en manos de su hijo pero su hijo no es que no es muy creyente no está muy firme pero esto no es hereditario o esto también pasa no mira había un pastor pero ha abandonado la fe y ahora estamos sin pastor no tenemos nada nadie nos predica la iglesia está parada o parada nadie predica nadie enseña nadie está haciendo nada no porque teníamos 15 años el problema de que toda la obra del señor recaiga en una sola persona es que esa persona se vuelve indispensable pero nada garantiza que esa persona esté bien siempre esa persona puede morir esa persona puede enfermar esa persona necesitará unas vacaciones como todo ser humano necesitará un mes de descanso unas semanas de descanso también por el cansancio del trabajo del ministerio y alguien tendrá que ocupar su lugar entonces cómo aplica esto la obra del señor tiene que enfocarse en capacitar personas mañana si muere el pastor juan manuel en la iglesia cristiana caminando por fe está el pastor marcos maciel que seguirá adelante trabajando con la iglesia cristiana caminando por fe y en el camino que esperamos no morirnos pronto y mucho menos que se mueran los dos eso ya sería catastrófico pero no es lo normal pero en el camino vamos formando otras personas enseñando otras personas disipulando otras personas capacitando otras personas para que el día de mañana ay yo estoy enfermo no puedo predicar no pero mira el hermano ese tiene buen testimonio lleva años en la fe lleva años con nosotros ha aprendido por lo a predicar y las cosas empiezan a ir mejor así que ese es el segundo consejo no acapares todo en uno mismo producto no acaparemos todo en una misma persona porque puede pasar algo malo hay que delegar hay que delegar y repartir las cosas yo no sé hermanos si esto te va a servir eclesiastes capítulo 4 versículo 9 y 10 dice más valen dos que uno solo pues tiene mejor remuneración por su trabajo porque si uno de ellos cae el otro lo levantará a su compañero pero hay del que cae cuando no hay otro que lo levante la biblia nos llama al compañerismo recuerdan a moisés todo el trabajo sobre sus hombros y su suegro le dice vas a reventar moisés no puedes con todo elige hombres y delega que lleguen a ti las cosas graves pero que otros puedan atender otras cosas y no elija solo uno elige varios porque si ese mañana se muere hay otros para tratar los asuntos es importante delegar hasta el versículo 2 yo me gustaría hasta ahora y deseo que ya estén aprendiendo que estén del otro lado de la pantalla pensando pastor hoy está siendo rico no había entendido eclesiastes de esta manera y que esto le esté animando a decir hoy pues yo quiero estudiar más profundamente llegar a entender las cosas y llegar a aprender los textos de esa manera porque para que vean verdad textos que parecen complicados son tan ricos y tienen tanta enseñanza para nosotros y les digo algo no es porque yo sea una persona súper sabia no lo soy lo que sí que reconozco que siempre he sido es una persona muy esforzada y muy dedicada al estudio me gusta estudiar amo estudiar me entrego en el estudio y como sé que no soy la persona lista y ni más inteligente del mundo sé que con esfuerzo puedo llegar a sitios entonces me esfuerzo y yo te quiero animar para esforzarte también porque estoy seguro que tú también podrás llegar a entender la palabra de manera que te sentarás con otros y les podrás enseñar todo lo que estás aprendiendo vamos al punto número 3 vamos al punto número 3 el título del tercer consejo es este cuando las nubes están llenas cuando las nubes están llenas y este es el versículo 3 el versículo 3 dice si las nubes están llenas derraman lluvia sobre la tierra obvio si las nubes están llenas derraman lluvia sobre la tierra la tercera observación que está haciendo salomón aquí tiene que ver con la providencia de dios tiene que ver con la providencia de dios nosotros sabemos que hay ciertas cosas en la vida que requieren observación y saber que dios tiene la última palabra por ejemplo un agricultor yo he dicho que no entiendo mucho y me ha tocado leer sobre estas cosas pero mi padre que si le gusta sembrar tiene unos libros y yo por ejemplo pensaba que uno cuando quiere sembrar algo simplemente siembra y ya está yo no sabía que no todo crece en todos los lugares yo pensaba que si por ejemplo ahora es no sé mayo y me apetece sembrar unas sandías pues planto semillas y nacerán sandías y si me apetece sembrar zanahoria nacerán zanahorias y si me apetece sembrar tomates nacerán tomates pero un día leyendo ese libro de mi padre y también hablando con él me di cuenta que las cosas no funcionan así y si hay algún agricultor o que entiende agricultura y me está escuchando pensará vaya disparate estás diciendo juan manuel las cosas no funcionan de esa manera hay un tiempo para cada tipo de planta y es cierto yo miraba el libro y al menos aquí en españa yo por ejemplo leía que hay unos meses para sembrar el tomate hay unos meses para sembrar la lechuga hay unos meses para sembrar la cebolla hay unos meses para sembrar la patata porque depende de la humedad depende de la temperatura depende de la cantidad de aguas que necesitan entonces nos damos cuenta de una cosa hay un tiempo para todo hay un tiempo para todo pero hay cosas que requieren la providencia de dios que dice este pasaje cuando las nubes están llenas va a haber agua sobre la tierra de ella derraman lluvia sobre la tierra que hacían los agricultores los agricultores los agricultores siempre estaban atentos al tiempo siempre estaban atentos al clima por ejemplo miran es muy normal ver a un agricultor mirando al cielo para decir hoy va a llover no va a llover si hoy van a venir lluvias o mirando el tiempo no mira viene una semana de lluvias ahora es bueno sembrar porque viene semana de lluvias ahorraremos en agua y el propio la propia naturaleza el señor que es el que provee esas cosas va a derramar lluvia sobre la tierra entonces es bueno sembrar ahora qué significa esto que el buen agricultor el buen granjero depende de la providencia de dios depende de la providencia de dios este versículo habla de la providencia de dios por eso se llama cuando las nubes están llenas porque porque no depende de nosotros que agricultor puede llenar las nubes ninguno que granjero puede llenar las nubes ninguno no podemos hacer eso solamente dios es el que da la lluvia entonces el tercer consejo es claro dependemos de la providencia del señor dependemos de la providencia del señor miren el salmo 104 y el verso 14 él hace brotar la hierba para el ganado y las plantas para el servicio del hombre para que él saque alimento de la tierra mira capítulo 5 y versículo 10 él da la lluvia sobre la faz de la tierra y envía las aguas sobre los campos él da la lluvia sobre la faz de la tierra y envía las aguas sobre los campos salmo 135 verso 6 todo cuando el señor quiere lo hace en los cielos y en la tierra en los mares y en todos los abismos hemos visto dos pasajes uno del salmo y otro de job que nos enseñan que de dios dependen los fenómenos atmosféricos dios manda la lluvia dios hace brotar las aguas dios hace brotar las plantas así que aquí lo que nos damos cuenta es que todos esos fenómenos depende del señor que harían los granjeros los agricultores si no disfrutaran de las lluvias que dios manda hay algunas tribus perdidas en algunos lugares que en vez de adorar al creador adoran a la creación estas tribus indígenas que adoran al sol a la luna incluso que en tiempos de sequía hacen hasta bailes bailes yo he visto documentales sobre eso y me parece súper interesante es idolatría pura y dura porque en vez de adorar a dios adoran la naturaleza pero no adoran a dios y han creado otro dios es exactamente lo que dice romanos uno sin embargo me causa mucha me conmueve y me me resulta interesante ver esas personas indígenas que necesitan lluvia para sus campos en áfrica y en otros lugares en lugares de mucha sequía como puede ser australia que tiene grandes desiertos zonas de áfrica que tiene grandes desiertos y ves a esa gente de esas tribus indígenas bailando y haciendo sus rituales pidiendo lluvia porque además son personas que no disponen de esos sistemas de riego que tenemos nosotros aquí en occidente esos sistemas de riego incluso automático y podemos pagar grandes facturas de agua antiguamente no había todo eso en aquel tiempo no había sistemas de riego automático dependían del señor dependían del señor y esos indígenas por ejemplo bailan bailan pidiendo lluvia danzan pidiendo lluvia porque saben que al final la cosecha ellos han hecho su parte pero depende de las cosas que vienen del señor entonces nosotros vemos y sabemos algo sólo hay uno que envía el viento y por consecuencia las nubes y si esas nubes vienen llenas cae agua sobre la tierra es decir el trabajo el resultado de nuestro trabajo depende de dios el resultado de nuestro trabajo depende de dios recuerdan ese texto uno plantó otro regó pero el fruto lo da el señor nosotros no nos quedamos tumbados en una maca durmiendo y descansando nos sembramos y regamos pero nosotros sabemos que el fruto lo da el señor el fruto lo da el señor debemos hacer nuestra parte debemos hacer nuestro trabajo pero debemos ser conscientes de que nuestro el resultado no depende de nosotros y eso hermanos da mucha paz por un lado te te libra de la soberbia porque el soberbio normalmente cree que mira me lo he ganado la iglesia ha crecido por mi trabajo la iglesia ha crecido por mi predicación la iglesia ha crecido por mi talento esta empresa ha crecido porque yo soy listo yo he ganado dinero porque yo me lo he currado yo me lo he trabajado yo me he esforzado así es el soberbio verdad pero por otro lado también está el que se decepciona el que se esfuerza y esfuerza y no ver resultado entonces saber que el resultado depende del señor nos libra de la de la decepción profunda pero también nos libra de la soberbia porque sabemos que si hemos plantado hemos hecho nuestra parte y no da fruto pues miren gloria al señor que no ha querido que dé fruto ahora pero también sabemos que si hemos plantado y ha dado mucho fruto gloria al señor que es el que ha provisto el fruto si no hay fruto gloria a dios y si hay mucho fruto gloria a dios pero sabemos que es lo que nos enseña este tercer punto que el resultado depende del señor el resultado depende del señor vamos hermanos al cuarto punto vamos al cuarto punto el título que le he puesto al cuarto punto es este el que sólo mira no cosecha el que sólo mira no cosecha versículo 4 dice así el que observa el viento no siembra y el que mira las nubes no ciega repito el que observa el viento no siembra y el que mira las nubes no ciega este texto puede hacer referencia a dos cosas en concreto a dos cosas un sentimiento de perfeccionismo y un sentimiento de pereza este texto habla de persona que está siempre mirando las nubes siempre mirando no el que está observando el viento ahora no es buen momento y mira las nubes ah no ahora no es buen tiempo para plantar ahí mira otra vez y todavía no está como me gustaría no planto hoy saben esa persona que está esperando el momento ideal para hacer las cosas el momento perfecto no ahora tengo los recursos el lugar el sitio el ambiente el ánimo el mercado está todo perfecto y ahora tengo la garantía de que va a salir bien y entonces lo hago esas personas que esperan que llegue el momento perfecto muchas veces no recogen nada porque ese momento no llega aquí podemos estar esperando lluvias cuál es el momento perfecto para sembrar pues mira yo sé que necesito que caiga agua para el maíz pero no está lloviendo no está lloviendo y a lo mejor si me quedo esperando lluvias estamos en mayo a lo mejor ya no llueve hasta hasta junio pero yo quiero empezar a plantar maíz entonces qué voy a hacer voy a voy a plantar y voy a regar yo y voy a esperar si al menos no da lluvia yo haré mi parte pero yo no voy a esperar el momento ideal a veces el señor provee unas grandes situaciones a veces las situaciones no son ideales pero eso no debe impedir que trabajemos y hagamos nuestra parte así que hay gente que está esperando el momento perfecto para todo es como esta gente que le dices cuando vais a tener hijos cuando vais a tener hijos gente que los puede tener y no los quiere tener diferente a las personas que no los pueden tener pero hay gente que puede tener hijos y no los quiere tener y yo a veces les pregunto cuando vais a tener vuestros bebés y ahí esas personas te dicen pues quiero acabar yo la carrera y que también acabe la carrera y luego vienen las prácticas y cuando casemos y vayamos a vivir juntos y nos conozcamos un poco claro no sea un par de años y hagamos hayamos ahorrado un poco de dinero entonces yo no sé cómo funciona en otros países pero aquí calculo universidad 18 empieza unos cuatro años 22 si no ha ido también 23 un par un año de prácticas 24 25 y ahí se casan y empiezan a arreglar todo un par o tres de años el dinero no se junta tan rápido 45 años 30 31 32 que yo no tengo nada en contra de tener hijos con 30 31 32 pero si estás esperando el momento ideal para tener un hijo no lo vas a tener no lo vas a tener porque no hay un momento ideal a veces estás bien en tu matrimonio pero no hay muchos recursos y hay momentos que tienes recursos pero en el matrimonio no están muy bien las cosas y no apetece tener un hijo y hay momentos que no vives en tu propia casa vives de alquiler en una habitación o en un piso pero no es tuyo propio y de momento no tienes mucho trabajo y ahí no y hay gente que espera el momento ideal pero ese ese momento muchas veces no llega no llega en la agricultura hay gente que espera el momento ideal y nunca siembra y por eso nunca cosecha en la vida hay gente que espera el momento ideal para empezar a hacer cosas y nunca llega no yo el año que viene voy a estudiar cuando esté hasta no llegan los momentos ideales no llegan no llegan saben yo en la vida fracaso en cosas hay cosas que me salen mal que las hago y pues no salen pero yo las intento yo no espero los momentos perfectos claro que es verdad que no no estoy llamando ahora ser temerarios no tenemos dinero nos han echado de casa estamos viviendo en una esquina en un cuarto de dos metros estamos sin trabajo sin recursos vamos a tener un hijo porque juan manuel ha dicho que no esperemos el momento ideal no a ver hay un hay un caso y otro caso pero la realidad es que si examina su corazón es que hay gente que espera los momentos ideales para todo y esos momentos no llegan siempre no llegan siempre entonces hay que tener en cuenta esto si esperamos los momentos ideales muchas veces no vamos a cosechar porque no vamos a sembrar porque el momento ideal no va a llegar por otro lado también podemos entender que esa persona que siempre mire y no hace es esa persona que lo deja todo para mañana porque es perezoso esa persona que dice no mañana empiezo mañana empiezo a estudiar mañana empiezo a orar todos los días mañana empiezo a leer la biblia y la voy a leer en un año mañana empiezo y no hacen nada absolutamente y pasan los años y te das cuenta en su vida y su vida no crece no no hacen nada no hacen nada y no es una crítica pero a mí me frustraría mirar atrás y saber que he perdido un año porque lo pospongo todo mira yo no hago muchas cosas durante el año no me pongo muchos objetivos pero me pongo un par o tres de objetivos y lucho por alcanzarlos pero no hay nada mejor que mirar al 2019 al 2020 cuando llegues al 2021 y saber que has cosechado cosas porque has sembrado durante el año entonces tanto el que espera el momento ideal como el perezoso que lo deja todo para mañana nunca van a cosechar en la iglesia pasa lo mismo a veces queremos los momentos ideales para todo momentos ideales para empezar a evangelizar un grupo grande de personas bien preparadas no hay dos o tres que se animan vamos vamos a evangelizar ya pero es que todavía somos pocos vámonos vámonos no son profesionales saben saben el evangelio vámonos con todo ay es que quería empezar a hacer un unas reuniones de jóvenes pero hay tres jóvenes en la iglesia hazlas venga empieza a trabajar con esos chicos empieza a trabajar con esos tres jóvenes ya llegarán pero empieza a sembrar hoy ay me gustaría empezar a enseñar este libro a las a la iglesia el libro de romanos pero es muy largo pues venga vamos con todo empieza 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 no esperes que el momento ideal no esperes la situación ideal el tiempo ideal la hora ideal empieza empieza a hacerlo el apóstol pablo era un hombre arriesgado y a mí me gusta porque en el fondo sabemos algo no hacemos locuras pero vamos con dios vamos con dios no significa que todo va a salir bien pero pero el señor en su gran misericordia muchas veces nos bendice en nuestros proyectos y cuando hacemos la obra del señor más porque es para su gloria y muchas veces aunque los momentos y las situaciones no sean ideales el señor la bendice la iglesia caminando por fe no empezó ni de la mejor manera ni en el mejor momento ni en las mejores condiciones ni con el pastor más capacitado y no estoy diciendo que ahora las iglesias empiecen de esa manera a lo lo cual yo no sé nada de biblia yo no tengo ni fruto para ser pastor pero voy a empezar una obra porque juan manuel lo ha dicho no digo eso sólo digo que a veces no se tiene todo lo que uno espera pero se tiene un se tiene algo se tiene lo esencial lo importante y a lo mejor para abrir una obra lo importante es tener el llamado y tener por ejemplo conocimiento y el señor al final la hace funcionar la bendice porque es su obra y es para su gloria mire este texto primera primera carta a los corintios capítulo 16 versículo 9 porque se me ha abierto una puerta grande para el servicio eficaz y hay muchos adversarios pablo dice dos cosas muy contradictorias se me ha abierto una puerta grande para el servicio eficaz es decir para el ministerio para la obra del señor y hay muchos adversarios aún así pablo se aventura pablo pensaría ay se ha abierto una puerta ay pero hay adversarios va a ser difícil no porque si es de yo escucho gente que dice si es de dios es fácil si es de dios las cosas saldrán wow sin problema sin luchas porque si es de dios no habrán dificultades todo saldrá bien todo saldrá con éxito eso es la mayor mentira del mundo la mayor mentira del mundo el ministerio de pablo era de dios era de dios y tuvo naufragios latigazos persecuciones entonces pablo dice se me ha abierto una puerta pero hay muchos adversarios que hago voy y enfrentaré a los adversarios porque la puerta se ha abierto hay una oportunidad no es la situación ideal no es quizá la situación perfecta pero lo voy a hacer porque se ha abierto una puerta y la voy a aprovechar así que ese es el cuarto consejo quien sólo mira las nubes no cosecha no no esperes las situaciones ideales y no dejes las cosas para mañana trabaja hoy a la obra hoy vamos al número cinco número cinco este cap este este cinco quinto punto lo he titulado no conoces el camino del viento no conoces el camino del viento y es la primera parte del versículo cinco dice así como no sabes cuál es el camino del viento pablo y de salomón dice no sabes cuál es el camino del viento y es una realidad no sabemos el camino del viento nadie lo sabe jesús usa esa expresión en juan tres capítulo tres y versículo ocho el viento sopla donde quiere y oye su sonido pero no sabes de dónde viene y no sabes a dónde va así es todo aquel que es nacido del espíritu y ahora tú me dirás no pastor ahora tenemos instrumentos de cálculo meteorológico que nos dicen la temperatura del viento la dirección del viento cuando uno interpreta las escrituras debe entender que esto nos escribió hoy no había un meteorólogo al lado de salomón salomón no se ponía por la noche en la televisión en su siglo y escuchaba al meteorólogo del momento diciendo hoy por soplan vientos desde el norte de galilea y se levanta un fuerte viento caluroso por el sur de jerusalén estas cosas no funcionaban de esa manera nadie sabía para dónde iba el viento de dónde venía el viento hacia dónde se dirigía el viento y jesús lo dice a nicodemo y hay que entender el texto no sabemos el camino del viento no conocemos el camino del viento pero eso no debe dejarnos parados no conocemos el camino del espíritu santo pero eso no debe dejarnos quietos no conocemos cómo el espíritu santo va a hacer todas las cosas en la obra de dios por ejemplo no sabemos cómo va a darse todo nosotros empezamos la obra empezamos a predicar enseñar y no sabemos cómo va a obrar dios no sabemos si dios la va a hacer crecer rápido despacio si la gente va a cambiar rápido despacio no sabemos la dirección el resultado no sabemos nada no sabemos hacia dónde va el viento no sabemos en qué dirección va sabemos las cosas que normalmente el espíritu santo hace porque están reveladas en la palabra pero no sabemos cómo va a obrar entre nosotros tú plantas una obra en barcelona y al final tú trabajas sabes que armas se van a sumar pero no sabes todo lo que pasará en esa obra tú siembras trabajas pero el resultado no está en tus manos porque no conoces la manera de trabajar del espíritu santo es un misterio el espíritu santo ha obrado de maneras muy diferentes en una iglesia en barcelona en una iglesia en guayaquil en una iglesia en lima en una iglesia en sao paulo porque a veces se predica sana doctrina se hacen las mismas cosas pero el obrar del espíritu santo es distinto no conocemos el camino del viento no conocemos exactamente lo que va a hacer el espíritu santo aún así debemos trabajar sin saber dónde vamos a llegar y eso es lo que quiero decir en este quinto punto debemos trabajar aunque no sepamos dónde va a llegar en la obra del señor debemos trabajar aunque no sepamos lo que nos deparará el año que viene para mí esto es un ejemplo personal y a lo mejor no aplica para todos miren yo empecé el ministerio yo empecé a pastorear la iglesia caminando por fe hace aproximadamente en octubre harán nueve años harán nueve años que estaré pastoreando la iglesia cristiana caminando por fe hermanos yo nunca pensaría que el ministerio mío se volvería público nunca lo pensaba yo nunca pensaría que estaría conectado a facebook por ejemplo haciendo transmisiones y mil personas se conectarían a verlo nunca pensaría que empezaría a publicar predicaciones en las redes sociales y más de 400 400 mil personas llegarían a seguir ese tipo de contenido no imaginaba que gente empezara a invitarme a predicar a eeuu a otros países no imaginaba eso yo sabía que el señor me había llamado a predicar sabía que quería hacer la obra del señor sabía que tenía un llamado al ministerio pastoral pero no sabía cómo se iba a dar conozco grandes pastores del señor que tienen iglesia chiquititas de 30 40 personas y están muy bien y crecen despacito y son hombres con más sabiduría que yo y hombres que yo creo que que exponen brillantemente las escrituras y no tienen ningún canal de youtube no los conocen no los invitan a predicar fuera sólo están con su pequeña congregación pero están bien y son fieles al señor unos hacen una obra y da un resultado otros hacen otra obra y da otro resultado yo no creo que Paul Washer pensara que llegaría a ser conocido como Paul Washer como lo conocemos tantos hoy en día y y haber impactado tanto el tiempo o cuando se convirtió Spurgeon como llegaría a a impactar tantas personas incluso después de muerto con sus libros y enseñanzas y tanto que el señor le dio y la gracia que el señor le dio para exponer las escrituras así que nosotros trabajamos pero no sabemos el camino del viento hay gente que sólo trabaja si sabe el resultado que va a tener y eso es muy fácil verdad es muy fácil decir mira si haces esto en la iglesia en cinco años tienes mil personas eso es lo que van ofreciendo algunos apostoluchos por ahí y algunos profetuchos por ahí van ofreciendo garantías de que si tú te vuelves un apostolucho también de mi ministerio te garantizo que en cinco años tienes más de mil personas en tu iglesia por favor váyanse con sus treques y con sus negocios y con su dinero y con su manera empresarial a otro sitio la realidad es que la obra del señor se trata de sembrar pero no cosechamos no sabemos el ritmo de la cosecha el tipo de la cosecha hay gente que trabaja en sitios y la gente que viene es difícil de pastorear hay gente que recibe personas muy fáciles de pastorear hay gente que predica en sitios en iglesias en barrios que no tienen muchos recursos y será una iglesia con pocos recursos y no podrá hacer mucho iglesias que están en barrios con muchos recursos que recibirá muchos recursos y podrá aportar mucho en misiones entonces nos encontramos con eso no sabemos el camino del viento no sabemos lo que el espíritu santo va a hacer poco a poco pero sea algo yo voy a trabajar aunque no sepa el resultado yo voy a trabajar porque mi parte es el trabajo la de dios el resultado pero mi parte es el trabajo vamos al número 6 nos quedan sólo dos número 6 le he puesto este titulito no conoces la formación de los huesos no conoces la formación de los huesos y es la segunda parte del versículo 5 la primera decía no conoces el camino del viento y la segunda dice o cómo se forman los huesos en el vientre de la mujer encinta esta observación coincide mucho con la anterior no conocemos el camino del viento y no se conoce cómo se forman los huesos en el útero de una mujer embarazada no es algo eso maravilloso mira lo que dice salomón nosotros no sabemos cómo se forman los huesos en el útero de una mujer embarazada y tú dirás sí sí que sí que lo sabemos tenemos ecografías otra vez te digo te imaginas a salomón con sus mujeres y concubinas cientos y cientos y cientos ahí al ginecólogo particular de salomón haciendo una a una ecografías en que en tablas de piedra con un prismático mirando el vientre de la mujer a contraluz con una vela a ver si se ve algo por las sombras oscuras y dibujándolo en una piedra para ver si salomón entiende o en un papiro haciendo un dibujo no en aquel entonces no habían ecografías en aquel entonces nadie sabía nada de la formación de un bebé ahora sí es maravilloso tenemos hay ecografías yo he visto vídeos de amigos y familiares que la mujer se queda embarazada y foto y hay ecografías en 3d en 4d en 5d ya ya dentro de nada te dejan tocar al niño antes de que nacan mil cosas te ponen los vídeos súper reales y uno va viendo no la formación de ese bebé en el útero materno pero la realidad es que cuando esto se escribió nadie sabía nada nadie sabía si primero crecía la cabeza o los brazos o los pies o o el corazón o la columna no sabían nada de cómo se formaba un bebé y esto vuelve a estar relacionado con lo del viento no sabes nada pero hay alguien que sí lo sabe verdad lo sabe el señor el salmo 139 verso 14 al 16 dice te alabaré porque asombrosas y maravillosamente he sido hecho maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien no estaba oculto de ti mi cuerpo cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados cuando no existía ni uno solo de ellos no se sabía cómo se formaban los huesos en el útero de una madre pero dios sí lo sabe está oculto a los ojos del hombre pero no está oculto a los ojos de dios y este esto vuelve a enseñarnos lo mismo hay cosas que el hombre no sabe pero eso no nos impide trabajar porque sabemos que dios sí la sabe y que dios sí las controla dios sí las controla nosotros por ejemplo una mujer no sabe cómo no sabía cómo se forma un bebé en su vientre pero eso no impedía que tuvieran bebés porque ella lo que sí sabía es que estaba en las manos de dios el formar ese bebé el formar ese bebé hay cosas que el hombre no conoce pero el hombre descansa en que dios sí sabe todo nosotros no lo sabemos pero dios sí y debemos continuar trabajando continuar sembrando continuar con el proceso y depositar toda nuestra confianza en dios quiero decir que nuestra ignorancia en algunas cosas no debe impedir nuestro trabajo yo no sé todo de ser pastor ahora sé mucho más de lo que sabía hace ocho años pero sé mucho menos de lo que sabré en ocho años pero no me impide servir en la obra del señor a mí hay gente que me dice al pastor yo yo quiero servir al señor yo quiero evangelizar pero todavía no estoy preparado todavía no sé mucho y le pregunto qué sabes dime qué sabes del cristianismo qué sabes de la fe qué sabes de cristo no pues sé que todos somos pecadores que por eso jesús tuvo que morir por nuestros pecados porque ante la ley de dios todos somos pecadores destituidos de la gloria de dios y que por eso jesús tuvo que morir porque había que satisfacer la justicia de dios y dios tenía que derramar su ira y la derramó sobre su hijo y no sobre nosotros él vivió una vida perfecta obedeció todo completamente y en aquella cruz cargó con nuestros pecados se hizo maldición por nosotros y venció la muerte resucitando el tercer día y ascendió en gloria y ahora está sentado a la diestra de dios como abogado de aquellos que creen en él y que si nos arrepentimos de nuestros pecados y creemos en la obra de jesucristo somos salvos entonces qué no sabes bueno pastor yo no sé lo de las siete iglesias de apocalipsis no lo entiendo muy bien yo todavía no entiendo muy bien eclesiastes yo todavía no entiendo muy bien por ejemplo los secretos de las profecías de las 70 semanas de daniel pero yo no necesito eso para evangelizar tú sabes poco no sabes poco pues confía en dios que tu ignorancia de algunas cosas no significa que no puedas hacer nada para el señor lo poco que sabes ponlo en obra no esperes saber todo para hacer las cosas yo seguramente dentro de ocho o nueve años miraré atrás mi ministerio me pondré la mano en la cabeza y diré ay juan manuel cómo hiciste aquello pero pero no impide que siga trabajando y a veces me pasa a veces me miro y con hermanos que llevan conmigo años me dicen pavo pastor recuerdas aquello digo ni me lo recuerdes ni me lo recuerdes o con mi esposa que es la que me acompaña en mis aventuras y como digo yo la que me acompaña en mis locuras la pobrecita que acaba pagando el precio de todas mis aventuras y a veces vemos amor me dice a veces me mira me dice o amor te acuerdas cómo se te ocurrió aquel proyecto y yo sí amor ni me lo recuerdes no sabía ni lo que hacía yo sólo quería intentarlo y eso sí el ser ignorantes no significa quedarnos en la ignorancia debemos seguir estudiando debemos seguir trabajando que no hay nada que nada peor que un ignorante con muchas ganas de hacer cosas eso es un peligro con patas hay que seguir aprendiendo pero no podemos esperar a hacer lo todo bien no podemos esperar saberlo todo para empezar a actuar no podemos no podemos esperar eso hay cosas que debemos entender y es que hay cosas que sólo dios sabe y eso no nos puede dejar parados no pueden pedir que trabajemos vamos al último punto también muy relacionado con esto el punto siete tampoco conoces las obras de dios tampoco conoces las obras de dios y está en la última parte del versículo 5 en la parte la tercera parte de ese versículo tampoco conoces la obra de dios que hace todas las cosas exactamente hermanos presta atención a lo que está diciendo salomón no conoces el camino del viento no conoces cómo se forman los huesos en el útero de una madre pero y tampoco conoces las obras de dios quien hace todas las cosas dios hace todas las cosas y lo único que debemos saber es que debemos tener fe tú conoces todas las cosas de dios tú conoces cómo dios sabe todo hace todas las cosas a mí me ha hecho mucha gracia en este tiempo de pandemia verdad en este tiempo de pandemia han salido un montón de historias no y de pensamientos y todos muy lícitos había gente que decía no dios es el que ha mandado el coronavirus para castigar otros decían no el coronavirus es una prueba para la iglesia no el coronavirus es un mensaje para limpio para que se arrepienta no son las dos cosas es un mensaje para limpio que se arrepienta y es un mensaje para la iglesia para que vuelva el señor no esto es para que la gente valore la familia el coronavirus es para un montón de cosas un montón de suposiciones pero yo ahora te hago una pregunta alguien sabe al 100% cómo dios ha usado esto para qué lo ha usado o cuál era el propósito principal de esto no podemos ver que ha servido para muchas cosas podemos ver que ha sido útil para muchas cosas pero hay cosas que sólo dios sabe y la realidad es que no conocemos el por qué hace dios todas las cosas porque dios permite que un bebé se muera porque dios permite en un accidente de tráfico que el hombre que iba ebrio se salve y el matrimonio con sus dos hijos que iban volviendo a casa normales mueran en el accidente porque dios permite todas esas cosas no conocemos todo y en el camino del creyente en la vida del creyente hay una cosa que debemos tener en cuenta y ese es el nombre de nuestra iglesia cuando yo empecé esta obra cuando empezamos a caminar en la obra del señor y yo pensaba porque es algo que hace mucha gente cómo se va a llamar esta obra hay que registrar la verdad no hay que ponerle nombre más que nada porque lo exige el gobierno si tú le dices iglesia no hay muchas cristiana hay muchas al final hay que ponerle un nombre entonces orando buscando en el señor yo pensaba saben que si hay algo que sabemos es que nosotros vivimos por la fe y caminamos por fe sabemos que hay muchas cosas que desconocemos no sabemos lo que el señor tiene para mañana no sé ni siquiera si voy a morir hoy no sé si mañana la iglesia me va a rechazar y cambiar por otro pastor no sé si mañana la iglesia se va a dividir o no sé si mañana la iglesia se va a multiplicar por cuatro y habrán mil personas ahí no sé pero sé algo tengo fe en dios sé que dios es soberano sé que dios sí sabe todas las cosas sé que dios controla todas las cosas y yo tengo fe en dios y eso es lo que nos enseña este texto no conozco el camino del viento no conozco cómo se forman los huesos en el útero de una mujer y no conozco toda la obra de dios pero eso no debe impedir que estemos sembrando que estemos trabajando porque debemos actuar por fe actuar por fe no significa va a pasar lo que yo quiero porque yo lo creo actuar por fe significa va a pasar lo que dios quiera y yo lo creo yo voy a hacer mi parte y sé que va a pasar lo que dios quiera y en eso tengo fe no es que pasará lo que yo quiera por mi fe yo tengo fe en que pasará lo que dios quiera hebreos capítulo 11 versículo 1 ahora bien la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve nosotros sabemos que dios guía los vientos y así mismo sabemos que dios guía su espíritu y obra en medio de su pueblo no sabemos cómo pero sabemos que lo hace así que yo quiero darles un consejo final y lo encuentro en el versículo 6 el consejo final lo encuentro en el versículo 6 y es este y me parece excelente cerrar con este consejo de mañana siembra tu semilla y a la tarde no des reposo a tu mano porque no sabes si esto o aquello prosperará o si ambas cosas serán igualmente buenas mira lo que está diciendo el texto siembra por la mañana y no dejes de trabajar por la tarde no sabes si irá bien o se irá mal no sabes si las dos semillas se perderán o no sabes si las dos semillas prosperarán no sabes si al final irá mal la cosecha o si todas las cosechas irán bien pero tú haz tu parte tú trabaja tú siembra tu semilla siembra por la mañana y se trabaja por la tarde y eso es verdad la vida cristiana es sembra y siembra y siembra jesús dijo hasta hoy mi padre trabaja y yo también trabajo y la biblia nos llama a trabajar constantemente en la obra del señor porque hermano la obra del señor no es yo predico y ahí da fruto para toda la vida no yo tengo que predicar y disipular y volver a predicar y volver a disipular y dar una enseñanza y hoy hago este vídeo por internet y mañana predico esto en mi iglesia y me voy a aquella iglesia que me he invitado y también predico y me siento con unos hermanos y hablo de este tema y me siento con unos jóvenes y hablo de este asunto y esto y no paro a tiempo y fuera de tiempo a tiempo y fuera de tiempo hay que sembrar y sembrar y sembrar y sembrar y si sale mal pues salió pero salió como como dios quiso saben yo lo pienso estoy trabajando mucho yo hago todos los días algo el lunes hago algo el martes también el miércoles una reunión por aquí el jueves un culto por allá el viernes otra reunión con un grupo de varones aquí el sábado por allí el domingo culto por la tarde un curso con miembros esto aquello 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 porque si hago más dará más no yo sé algo yo voy a hacer mucho sin parar y el resultado le corresponde al señor el agricultor es así nosotros plantamos el otro día mi mujer plantó yo 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 miraba más que otra cosa lo bonita que estaba mientras lo hacía mi mujer plantó el maíz verdad y lo ha regado pero no nos hemos ido y ya no hemos vuelto ahí arriba cada día se va y se riega ahí van haciendo mala hierba y se tiene que ir arrancando un poquito volver a regar cuidar la tierra hay que seguir trabajando la cosecha sigue en las manos del señor pero hay que seguir trabajando y termino con este texto primera de pablo a los corintios capítulo 15 versículo 58 por tanto mis amados hermanos están firmes constantes y mira que dice pablo a los corintios abundando siempre en la buena obra del señor sabiendo que vuestro trabajo en el señor no es en vano el apóstol pablo dice a los corintios algo que este texto nos acaba diciendo en el versículo 6 a nosotros al agricultor de entonces ya nosotros soy y que yo quiero compartir contigo abunda en la obra del señor sabiendo que tu trabajo en dios no es en vano que tu trabajo en dios no es en vano así que hermano y hermana espero que estos siete consejos te hayan servido que ahora leas este texto de que les estés y digas wow ahora lo entiendo mejor y que te haya animado a dos cosas en primer lugar estudiar para ver que si siembras en tus estudios acabarás entendiendo mucho la palabra del señor y podrás ser un buen maestro para otros y en segundo lugar que esto te anime a sembrar 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 y trabajar confiando que el resultado siempre está en manos del señor vamos a orar padre te damos gracias por tu amor y tu misericordia gracias por tu bondad gracias señor por tu cuidado para con nosotros por tu cariño y porque a pesar de nuestra torpeza señor muchas veces señor vemos resultados maravillosos en todo lo que tú haces porque señor al final el resultado depende de ti eres capaz de usar a alguien torpe señor y hacer cosas grandes porque al final no depende de nuestra elocuencia de nuestro carisma de nuestros dotes y dones y capacidades depende de ti tú capacitas tú das los dones y tú das el fruto señor pero muevenos a trabajar quítanos señor de ese de esa vida estática que espera el momento ideal saberlo todo que trabajemos y que no esperemos los resultados simplemente sino que trabajemos sabiendo que el resultado depende de ti hagnos tener fe en ti señor aumenta nuestra fe cada día en los resultados que vienen de tu mano en nuestra confianza en ti ayúdanos señor te lo pido en el nombre de jesús amén amén